¡Córdova 2018! ¡Córdova 2018! En la sala de mi casa, con mi familia, mis hijos, no sé si me lo permiten, ¿sí? Y sencillamente quiero hablar como cuando me pongo a platicar con ellos y poder disfrutar un poco lo que es capaz de hacer Dios cuando nosotros podemos contemplar la forma de trabajo de Dios que muchas veces no tiene que ver con las multitudes sino tiene que ver con los vínculos más pequeños que pueden traer cosas tan fuertes afuera y amo que en medio de todo esto Dios levante gente que tiene una dimensión de autoridad, no por un año sino por muchos años para creer juntamente contigo y recuerdo que en el inicio de todo este proceso primero dile al que tiene cerca, dile Dios nunca pierde el control no, no, pero míralo a los ojos y dile no te equivoques Dios nunca pierde el control ahora vuelve a ver a la persona que está cerca de ti puede que tenga 16, 15, 20, 50, 100 años no sé cuántos años tiene pero míralo y dile Dios ve adentro del corazón a Dios le impresiona lo de afuera a Dios le llama la atención lo de adentro y siempre que el Señor tiene algo espectacular para hacer afuera siempre lo hace en secreto y amo que nuestras reuniones nuestras pláticas nuestros devocionales estén cargados de la intención de Dios ¿sí? porque a nosotros nos toma por sorpresa muchas veces el hecho de saber que nos acontecen cosas que nunca nos debieron de pasar a nosotros según nosotros y alguno puede levantar la mano y decir ¿pero por qué a mí? la pregunta es ¿por qué no a ti? ahora ¿por qué digo esto? porque hay cosas que tú no las ves venir pero a lo mejor en algún tiempo de parte de Dios Él te las anunció y te venía preparando pero siempre nosotros buscamos y le damos la forma a las cosas que creemos escuchar de parte de Dios les buscamos la forma nuestra conveniencia personal cuando lo que el Señor está haciendo cada vez que nos habla dile al que tiene cerca Dios siempre está hablando siempre está hablando la pregunta no es si Dios está hablando la pregunta es ¿quién lo está escuchando? y siempre que Dios habla creemos que la forma que Dios habla nosotros podemos agarrar la forma que Dios habla nuestra conveniencia y lo que no nos damos cuenta cuando hay mucha actividad afuera es que Dios sencillamente nos está dando instrucciones y nos está preparando para algo extraordinario Pedro, Pedro voy a orar por ti para que no te falte la fe me han pedido tu vida para zarandearla y hacerla bailar un poquito pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios agarramos a la conveniencia personal lo que estamos escuchando y creemos que lo que Dios está diciendo tiene un acomodamiento a nuestro deseo personal y no nos damos cuenta que Dios en esos procesos impresionantes lo que hace es preparar nuestra vida para que nos volvamos inquebrantables inconmovibles para que cuando venga lo que va a venir en el futuro nada te quebrante y nada te detenga alguien me está copiando lo que estoy diciendo pero nosotros nos preocupamos cuando entramos en el proceso de la vida que Dios tiene que tratar con algunos de nosotros porque no somos capaces de ver el todo de Dios diga que tiene cerca otra vez hay un todo de Dios que muchas veces no se puede ver solo así si no es necesario que nos podamos levantar la mano y darnos cuenta que en momentos tan impresionantes como este día Dios se trae algo entre manos que tiene que ver con el control que Dios tiene de las cosas y que nunca pierde el control y uno de esos días tremendos puedes tomar tu lugar y yo no voy a tomar mucho tiempo solo voy a tratar de expresar todo lo que está en mi espíritu en los próximos minutos tengo pocos minutos yo voy a tomar media hora cuántos saben que que en un ambiente tan poderoso como este podemos escuchar a Dios y voy a seguir expresando realmente lo que creo que Dios está haciendo recuerdo que antes de entrar al hospital hacer todos los exámenes por una cosa tan sencilla que estaba pasando llegué al hospital y media hora antes de hacerme todos los exámenes recibí una llamada de un amigo precioso y me manda un mensaje y el mensaje decía no tendrás temor de malas noticias y tu corazón estará firme en el Señor pero cuando yo escuché ese pasaje o lo leí pensé que lo que Dios estaba diciendo es de que no me iban a llegar malas noticias y Dios nunca dijo eso solo dijo no tendrás temor de a ver que tienes cerca y dígale Dios va a traer buenas noticias hoy no te preocupes la pregunta es quien está entendiendo lo que Dios está tratando de hablar y cuando eres tomado para algo mucho más poderoso de lo que tú pudiste hacer con tus propias manos no te das cuenta que lo que el Señor provoca es tomar algunos que estén dispuestos a convertirse en un proyecto de Dios para cosas tan poderosas que tú en tu conocimiento tus habilidades tu diestra de cosas la diestra de tus manos para hacer cosas lo diestro que eres para hacer muchas cosas no podrán hacer cosas tan extraordinarias como las que solo Dios puede hacer porque el Señor necesita alinear algunas cosas que no se podían alinear de ninguna otra manera y eso es lo que me pasó a mí porque yo no me había dado cuenta que venía anunciándole a todo mi equipo a mi propia familia a la iglesia donde yo estoy les decía a todos Dios nos va a llamar a una dimensión tan poderosa que jamás hemos visto vamos a ver milagros que jamás hemos visto vamos a ver cosas extraordinarias que jamás hemos visto y empecé a hablar y a expresar en medio de todo un equipo en medio de toda una familia cosas que yo podía ver en el espíritu pero que no tenía la menor idea de cómo Dios las iba a hacer alguien me está entendiendo aquí y entonces tú llevas ese plan de revelación de que Dios te está hablando a las cosas tan naturales a las cosas que tú tienes como una herramienta en tus manos a tu conocimiento a tu forma de hacer iglesia a tu forma de moverte ministerialmente y llegas a una posición de que siempre que Dios te habla algo tú dices ah ya sé cómo es que Dios lo va a hacer y entonces lo bajo al plano natural y digo esto funciona de esta manera porque mi experiencia y mi experiencia y la forma en que yo me he movido por los años que he pasado en el evangelio en el ministerio me doy cuenta que yo puedo venir a convertirme en una persona que empieza a encontrarle pies y cabeza siempre que Dios me da una revelación me estoy explicando por ahí me voy introduciendo un poquito solo quiero ser sincero con ustedes y te das cuenta que siempre como Dios es muy bueno y como Dios es un Dios misericordioso y como el Dios que ve todas las cosas es el que empodera a los hombres y les da visión para hacer cosas lo que trata siempre es de que a alguien no se le olvide que el Dios que provoca que los hombres débiles tengan un llamado y tengan una visión para ejecutar cosas no se les olvide que Dios es el centro Dios mismo quiere ser el centro de tu vida para que cada vez que te expreses en lo que el Señor te está revelando sea exactamente alineado a lo que el Señor pensó en su diseño Julio explícanos cómo está ese asunto me doy cuenta que entonces hay cosas que el Señor tenía pensadas conmigo que no podían meter a mi propia familia ni a mi equipo ni a mi iglesia ni a la iglesia global algo tan extraordinario que sólo lo puede hacer el Espíritu Santo ahora voy a voy a poner un balance dígale al que tiene cerca la diestra de nuestras manos la destreza de nuestras manos díselo a alguien que esté cerca la destreza de tus manos pero la integridad de tu corazón y entonces me doy cuenta que Julio Melgar quería meter a su equipo y a la iglesia y a todo lo que yo creía que era un mensaje para la iglesia global y el Señor dice no se puede meter a la iglesia ni a tu familia ni a todos los que quieras meter a esa dimensión tan gloriosa si no eres capaz de darte cuenta yo puedo hacer y entonces empiezas a ser desestabilizado en aquellas cosas que tú traes como una agenda personal y dices esto funciona de esta manera esto lo hago de esta otra manera y quiero que alguien entienda lo que estoy hablando por el Espíritu Dios se va a encargar de que dependa de él de una o de otra manera porque el Señor no está haciendo tratos con gente orgullosa arrogante que quiere levantar su propio nombre sino con gente que está dispuesta a hacer la voluntad del Señor y abrir sus ojos y darse cuenta que hay cosas que sólo él puede hacer y entonces los escenarios de Julio Melgar ya no eran los congresos como este congreso glorioso que estoy hoy acá estoy tan feliz de estar aquí porque porque es algo que amo hacer pero los siguientes meses que pasé o los meses que yo vivía anteriormente fueron meses tremendos porque entonces mis congresos fueron hospitales mis congresos fueron salas de quimioterapia y entonces tenía dos cosas que hacer sentirme como un perfecto derrotado sentirme como un perfecto fracasado o darme cuenta que hay cosas que sólo el Señor puede gestar y nosotros que provocan dimensiones que mueven a la iglesia global y tú ni te habías dado cuenta ahora díganle que tienes cerca no es que estabas siendo mal portado no es que te estabas portando mal no es que estabas haciendo algo incorrecto sencillamente el Señor estaba a punto de perfeccionarte para algo que no podías hacer tú con tus propias fuerzas alguien me está entendiendo los siguientes años que vienen vamos a ver una iglesia que se levanta poderosa y jóvenes como ustedes que se van a levantar porque son jóvenes que pueden levantar la mano y decir a mí me probaron yo pasé por un proceso ustedes no saben por lo que tuve que pasar pero no será gente que va a empoderar más el proceso que el que está detrás del proceso porque esto te dimensiona y te lleva a cosas que jamás imaginaste y la pregunta es si estás en un lugar que ahora no era el escenario que donde te gustaba estar muchas veces ahora es un hospital y tú entras y cómo puedes escuchar en medio de este asunto a Dios tengo dos cosas que hacer quejarme o sacar lo que había sido impartido por años de parte de Dios en un ambiente donde no habían aplausos donde solo había una casa y una familia que sabía disfrutar lo que es que decías afuera en lo público si era verdad o no era verdad porque estoy diciendo esto porque cuando entro a Córdoba el Señor me dice te estoy enseñando a que veas mi poder perfeccionándote en medio de tu debilidad y pararte desde el día uno del proceso y tener que hablar con cuatro ministerios tres ministerios preciosos que su testimonio dígale que tiene cerca hay algo que se llama testimonio que tiene poder que tiene una dimensión muy fuerte que eso hace que se activen en las cosas que tú no puedes hacer en tu propia humanidad y hablé con Sergio pastor que admiro tanto el pastor Carlitos y hablé con otra persona Marcos Barrientos y otras personas que fueron tres ministerios y cuando estaba empezando el día uno casi del proceso ellos me llaman Julio quiero que vengas acá porque creemos que tú puedes ser un instrumento de Dios vamos a celebrar nuestros 25 años y estamos teniendo una fiesta impresionante y luego el Espíritu Santo me habla y me dice es todo un movimiento de autoridad y de perseverancia y de fe que los hizo estar sostenidos por 25 años escucha escucha solo quiero ser muy sensible a lo que siento del Espíritu acá todos los que estamos en este lugar yo viviendo mi proceso y me habían sentenciado a muerte los médicos se habían dicho tal y tal y tal cosa salía ametrallado y nadie sabía eso y ellos me estaban haciendo una invitación díganle que tiene cerca para invitaciones estaba bueno yo pero alguien me está entendiendo cómo estoy tratando de introducirme esta mañana para decirles que los siguientes años de sus vidas serán años de gente gente inconmovible gente que puede ver con los ojos de Dios que puede oír con los oídos de Dios que puede estar sensible al corazón de Dios que hace lo correcto no por conveniencia personal sacuda 3, 4 que estén cerca de usted dígale no te vas a mover en los siguientes años por conveniencia personal sino por una asignación que te mueve de adentro para afuera que es fuerte más fuerte que tú que te hace danzar cuando te dicen no vas a volver a moverte de esa cama que te hace volver a gritar cuando te dijeron no tienes fuerza nadie sabe que cuando entré aquí a Córdoba no tenía fuerzas no sé por qué ahora tengo fuerzas nadie sabe que cuando entré acá ayer en la noche estaba temblando porque me sentía tembloroso no me importa solo sé que estoy sentado en ese lugar y que ha sido dimensionado año tras año año tras año y no he leído la palabra intelectualmente nada más para tener conocimiento sino lo que leí se reveló por dentro se pone a prueba quienes realmente vamos a ser no por cómo empieza sino cómo termina por eso amo cada muchacho que pasa acá amo a este hombre como esta generación poderosa que nos ha marcado porque siempre tiene pasión para pararse y decirle a la gente el mensaje que necesitamos escuchar un mensaje que es de pasión por dentro que hace a gente como Pablo estar en una cárcel metido en una cárcel en una tribulación y decirle avancen échenle ganas ustedes son los meros meros yo por eso he trabajado y no importa que yo esté metido acá pero mientras yo estoy metido en este proceso no voy a chiar no voy a llorar voy a seguir danzando voy a seguir gritando voy a seguir alabando porque mientras yo estoy pasando todo este proceso de perfeccionamiento decía Pablo la iglesia empieza a avanzar ya no sé cómo explicarte pero si tú dejas que Satanás te calle la boca ya te moriste y entonces entré a esos lugares y mis tiempos de adoración en medio de la quimioterapia ponía mi adoración mi música y mi esposita aquí enfrente y me atiendo todo va a estar bien y mi cuarto de sala pobrecito tiene tal enfermedad que no sé que pasaban a mi cuarto los que pasaban ahí el doctor y me dice usted está más rosado pero por qué no se le cayó el pelo por qué usted esto y por qué sale caminando después de que le meten como que leche le dieran a tomar no me dieron leche era una cosa que usted no tiene ni idea porque tuve que tomar la decisión de entender que hay cosas que Dios empieza a hacer en nosotros que traen una profundidad tan grande que te hace avanzar pareciera que cuando tú no estás avanzando alguien se me acercó porque nunca faltan los buenos hermanos que se te acercan en ese proceso por algo haces de estar así se conoce esa gente hay uno que me llamó y me dio todo un sermón que le dije cállate y le dije a mi esposa y a mis hijos no vamos a tener gente aquí cerca de nosotros que no nos ayude en nuestra fe no vamos a tener gente cerca de nosotros que venga a decir cosas que nada que ver quiero a gente de fe cerca de mí y entonces el ambiente se transformó y entramos en esas salas para empezar a ver el propósito de Dios y saber que todo esto lo que Dios provoca en lo más íntimo dile la clave está en lo íntimo lo que Dios provoca en esto tan hermoso que hoy estás viendo acá chate una vuelta de 360 grados y mira toda esta gente donde han visto que congresos como estos en Latinoamérica estén llenos desde la mañana mira cuánta gente hay acá porque está pasando esto porque hay una profundidad que Dios tuvo que tratar en lo más íntimo en la gente que está hoy administrando todo este movimiento de parte de Dios es gente que se atrevió que el Señor los tratara en secreto yo me atreví a poner una foto en el Facebook y todo ese asunto de esa cosa no para causar lástima en alguien sino para decirles también pasamos momentos difíciles pero no vamos a empoderar el proceso que estamos pasando más que lo glorioso que Cristo está haciendo en medio de su iglesia y entonces el Señor me dijo voy a traer una dimensión tan gloriosa para que te des cuenta cómo estoy trabajando con mi iglesia y una parte del cuerpo pequeña se duele y se duele todo el cuerpo y empezaron a desfilar personas en mi casa y un día que estaban viniendo todos hermanos preciosos del cuerpo de Cristo en mensajes videos donde la gente está orando gente Daniel gracias por tu corazón tu amor sos una persona que expresa Jesús de una manera preciosa junto con su familia Dios ha puesto gente preciosa alrededor pero entonces el Señor me empezó a decir quiero que veas lo que yo te estoy mostrando y no me había dado cuenta que lo que el Señor quería hacer es darme toda una película de cómo es su cuerpo entonces una cosa pequeña hace doler todo el cuerpo y el Señor me dijo te voy a mostrar que muchas partes del cuerpo que son como órganos del cuerpo están enfermos y están ahí escondidos y nadie sabe y nadie está dando cuenta porque necesitan ser curados esos órganos que son importantes en el cuerpo para que el cuerpo esté saludable y entonces pareciera que el proceso que Julio Melgar está pasando o que pasó yo diría me brincaría saltaría algo pasaría escucha pareciera que ese proceso de cuerpo lo tenía que sufrir en carne propia nunca la vi venir esa esa no la vi venir vi venir otras pero esa no la vi venir y un día sentado en la sala de mi casa Sergio esto es tremendo sentado en la sala de mi casa empezaron a desfilar muchas personas con mucha trayectoria otros que no y otros de todo tipo y cuando entraban a la sala de mi casa me dijo el Señor te voy a mostrar quiénes son mi cuerpo y llegaron de todos los estratos sociales y de los que son famosos los que no son famosos los que son famosos porque la gente los conoce y los que son famosos porque Dios los conoce y los que son famosos porque los conoce la gente y los conoce Dios bueno de todas cuando estaba ahí me dijo te voy a mostrar cuál es mi cuerpo y empezaron a ver acciones de personas que nunca me imaginé que tal vez yo no los había visto como lo significativo que eran y entonces tenía pastores que les tenía que decir escuchen escuchen cuerpo de Cristo no es lo que yo juzgo en la carne sino cuerpo de Cristo es lo que puedo ver en el espíritu y descubrir lo que Dios ve en la gente y me dijo voy a levantar gente líderes hombres que van a ser gente inquebrantable en los siguientes años porque realmente son conocidos por Dios y son escogidos por Dios en las iglesias en los ministerios porque son personas que yo estoy revelando quiénes son y me dijo Julio mira la iglesia la iglesia no es lo que tú has creído la iglesia es lo que yo estoy formando ahora quiero que entiendas esto como pastores cuerpo de Cristo no es es que este tiene este no tiene es que tiene toda la fachada de un tremendo hombre de Dios y este no quién iba a escoger a Judas de ustedes sabiendo quién era Judas ninguno lo tendría en su liderazgo quién iba a escoger a Saulo de Tarso pidiendo todo su antecedente que tenía pero Jesús le escogió empezó a llamar gente a sus filas que ninguno de nosotros a lo mejor hubiera escogido pero el Señor tuvo la capacidad de escoger a la gente que iba a estar con Él no por una conveniencia personal ahora por qué estoy diciendo eso esta mañana porque los siguientes años no volveremos a cometer los mismos errores que cometimos en otro tiempo seremos gente que orará orará y dirá tráigame a Saulo y tráigame a Bernabé y porque el Espíritu Santo invadió tu ambiente y te empezó a hablar tienes que entender que estos días serán días de una mentalidad diferente donde no haremos cosas por una conveniencia personal sino porque el Señor nos metió en procesos para limpiar la casa para poner saludable la casa para sanar la casa para tratar la casa hay gente aquí que levante su mano derecha que tiene familia su familia estoy hablando de vínculo de familia que son hermanos tíos familiares que no están bien en su propia casa y que el Señor metió a alguno de ustedes en un proceso para limpiar su casa para perfeccionar su casa y hay cosas que están pasando que el Señor va a poner en tus ojos la vista del Espíritu los ojos del Señor para empezar a encontrar tesoros en medio de gente que no pensaste que tenía algo que hacer en el reino quiero que entiendas eso porque entonces me di cuenta que en estos cinco meses que yo he tenido que pasar o seis meses ya ni me preocupo del tiempo porque empecé a disfrutar desde el primer día sabes que pasó que entonces vi mi familia entrando a la dimensión más poderosa que yo no los pude meter en otros años empecé a ver mi iglesia en una dimensión que no los pude yo meter en esos años porque eso es lo que Dios provoca y te dice hoy estás estacionado en cinco meses acá y después de estar viajando para allá haciendo eso haciendo lo otro hubo un parón de Dios porque el Señor necesitaba hacer algo conmigo quienes han pasado en los últimos seis meses un proceso en su vida que creen que no van a salir de ahí que no ha sido tan fácil y que ha estado lidiando con muchas cosas levanta su mano rápidamente quiero que te des cuenta que los siguientes días Dios te va a revelar las cosas más poderosas que jamás hayas pensado Mateo 6 es algo que que Dios ha estado hablando muy fuerte dice pero tú cuando te pongas a orar entra a tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre diga conmigo tengo papá que está en lo secreto así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en donde dígale al que tiene cerca hay un secreto hay algo poderoso con cerrar con cerrar la puerta cuando cierran la puerta para tener intimidad con el Señor se te empiezan a abrir un montón de puertas que tú nunca imaginaste y entonces entiendes que empieza un aceleramiento de parte de Dios toque a dos que estén cerca de usted dígale no estás estancado no estás estacionado hay algo que se está produciendo en medio de lo que ha estado Dios trabajando contigo hay cosas que vas a ver en los siguientes años levante su mano derecha y diga conmigo Dios no miente este proceso de intimidad leí este hermoso nombre del congreso influencia es poderosa la forma que vamos a hacer influencia afuera pero Dios tuvo que trabajar desde adentro toque a dos que estén cerca y dígale Dios va a ministrar una iglesia global contigo pero lo va a hacer desde lo más íntimo lo va a hacer desde lo más secreto vas a ser coherente con lo que estás diciendo afuera porque lo estás viviendo adentro créeme que es un milagro que esté parado acá Dios me dijo alguien que se haya atrevido a cerrar la puerta para estar en secreto conmigo provocó que yo abriera las puertas para cosas más grandes y entonces me di cuenta que el parar estacionado en un tiempo ya me sentía Juan yo en la isla de Padmos dos semanas atrás me dijo dice que Juan voltó a ver y vio a sus hermanos y cuando vio a sus hermanos tuvo después de todo eso la revelación más grande que cualquier hombre puede tener vio a Cristo dígame que tiene cerca por mucho tiempo no me di cuenta el poder que tiene que yo te valore a ti y te vea como cuerpo de Cristo porque al entender eso hay algo que se me va a revelar que no me lo puede revelar un hombre ni la trayectoria de nadie sino lo que el Señor venía procesando conmigo ahora escucha esto porque estoy hablando esto porque Dios me dijo hay algo que se gesta desde lo más íntimo que trae revelación para las cosas venideras que son tan poderosas acuda dos tres que estén cerca Dios te ha hablado proféticamente diga al que tiene cerca a cuánto les ha hablado Dios una palabra profética dile al que tiene cerca tienes una palabra tienes todo dígale la palabra profética tiene poder para ordenar tu presente para predecir tu futuro la palabra profética tiene tanto poder que hace que las cosas se vuelvan una realidad y entonces entiendo que en este proceso Dios me dijo lo que realmente hayas cultivado en secreto es lo que hoy se pondrá prueba para ver qué tan firme estás en lo que puedes creer que yo soy capaz de hacer ahora escucha más que una emoción que te haga gritar y saltar hoy quiero que te des cuenta que ese proceso es glorioso y entonces me paré en mi casa y empecé a decirle a todos yo quise meterlos en una dimensión que ni yo conocía y entonces la primera reacción que tenía era dar malas noticias a mi familia o decirles lo que el cielo estaba diciendo y recuerdo que cuando les dije a ellos los médicos dicen tal cosa pero el señor me dijo esto y esto dijo que nosotros íbamos a hacer esto y empecé a recordarle todas las palabras proféticas que Dios nos había dicho en el ambiente más pequeño no donde estaban todos ustedes donde estaban sólo los que están más cerca y entonces cuando di la noticia lo agarró su guitarra y la fue a poner a la sala de la casa y dijo vamos a hacer lo que sabemos hacer y empezamos a adorar como locos le subimos las dimensiones a la adoración empezamos a alabar al señor y les dije a ellos no me puedo quejar es injusto que yo me vaya a quejar cuando he tenido 44 años de salud completa nunca me he enfermado no he sido una persona enferma ni nada siempre he sido saludable porque ahora no le voy a dar gracias a Dios por cinco meses citos que de proceso y entonces me dijo hay un secreto en la gente que valora la intimidad en los momentos más íntimos secretos donde no hay nadie que te diga nada hay un secreto que esa gente se para levantar las manos y adorar y hacer lo que sabe hacer y entonces uno de esos días que no quería adorar ni levantar las manos mi esposa me dice mi amor cantar la canción que escribiste este año fue 2017 en los primeros meses que canción ni me acordaba ese día estaba enojado y entonces me recordé si es cierto Carlitos y empecé a decir aunque pase el tiempo sé que tu promesa cumplirá ni me acordaba que yo había hecho esa canción en nada en ti se perderá y esa es mi seguridad ni me acordaba los velos están cayendo hoy dígale que tienes tú crees que Dios no te anuncia las cosas que no escuchas escucha las cosas a tu modo los velos están cayendo hoy este lugar está cargado de la gloria de Dios y hoy puedo ver con claridad tú no vas a poder ver lo de Dios si no se te caen los velos y luego me recordé que decía mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar y entonces la casa se empezó a llenar de la gloria de Dios y mi esposa sentada en el sillón agarró un teléfono que yo pensé que estaba tomándome una foto pero realmente ya estaba transmitiendo por internet y le dije cuando yo me enteré le dije por qué hiciste eso yo creo que ya estaba feliz de ya no ver en la cama su esposo y levantarse a verlo accionar en la esencia que él tenía el proceso solo era parte de una perfección que iba a sacar lo mejor de Julio Melgar en todo ese asunto no era para que me quedara tirado ahí haciendo inválida las promesas de Dios escucha y hay una parte que dice su amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad y allá no aguanté empecé a llorar porque solo él sabe ser Dios solo él sabe ser papá solo él sabe tomar el lugar de nuestra necesidad y me acordé de la frase más hermosa mía que era Dios toma el lugar de mi necesidad entonces yo le prediqué por muchos años a mucha gente con mucha pasión y les contaba cómo amar la presencia de Dios cómo había descubierto cosas en su presencia que eran maravillosas pero no era solo para cantar canciones bonitas era para llenarme de un nivel y de una profundidad inquebrantable que cuando viniera a ser probada mi adoración y cuando viniera a ser probada lo que yo decía que predicara no me quebrantara ante eso sino que solo ante el Señor me volviera una persona firme en medio de eso no por mi fuerza porque a veces no tienes fuerza y desde tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad quién se atreve a creer eso cuando los médicos te dan un diagnóstico terrible y recuerdo que fui a Estados Unidos a hacer todo eso y cuando llegué los médicos me dijeron usted tiene tal cosa y solo un milagro y le agarré la mano al médico y le dije eso es lo que quería escuchar un milagro porque es un milagro el que Dios va a hacer escucha cuando estás determinado en lo que el cielo dijo necesitas escuchar que alguien diga algo parecido a eso porque así como la gente se levanta llena de incredulidad todos los días necesitamos una iglesia que se levante llena de fe todos los días sabe usar su boca para hacer declaraciones que el cielo dice y aunque hay días que es confrontar a tu fe porque pareciera que te sentiste en la cima matando a los profetas de Baal y otro día estar en un hospital y como si eso no es coherente porque ayer estaba en Argentina y estaba con gente adorando y estaba cantando no soy esclavo de temor y fue una victoria tremenda aquí en el Unapar y otro día llegué a Guatemala y estaba en un hospital ¿cómo funciona eso? no es la algarabía y el glamour del ministerio afuera en lo público es que se prueba adentro y en ese hospital después de la siguiente victoria mi victoria era estar en el hospital ¿cómo así? y Dios me dijo así funciona los que son mis amigos los que me conocen y aman mi presencia son capaces de adorarme en cualquier ambiente aunque pareciera para otros uno de derrota y me dijo ¿te acuerdas de Elías? después estaba en una cueva pero hay algo que lo rescató es que fue capaz de escuchar mi voz otra vez ahora toma de la mano a alguien que esté cerca y dile lo que te rescata en la profundidad de intimidad que tú tengas con Él lo que haya sido formado en lo íntimo eso te rescata y quiero terminar con esto para no tomar más tiempo dice ¿cuándo seré más íntegro? dice el Salmo 101 dice ¿cuándo seré más íntegro? dice el Salmista cuando vengas a mí y luego dice y en la integridad de mi casa voy a caminar no te dice la integridad de todos los lugares públicos donde puedas estar y el nombre que te he dado ahí no, no, no dice y en la integridad de tu casa voy a caminar de la casa de mi casa personal el grupo más pequeño que yo tengo y entonces Dios me dijo ahí es donde yo formo a los valientes ahí es donde yo formo a los guerreros ahí es donde yo quito el temor de los que eran miedosos ahí es donde yo levanto a aquellos que no creían en sí mismos me dijo ¿te acuerdas de Adulay? lo hice en un ambiente pequeño ahora pero es que a mí me gusta todo lo que Dios está haciendo pero tú no sabes que para que Dios haga algo como esto Dios necesita poner firme lo que es íntimo y cercano ahora entonces cuando cierro la puerta y oro mi Padre que me ve en secreto me va a recompensar ¿en qué? y si sigues leyendo más adelante dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea danos el pan y luego dice perdona y me doy cuenta que hay una profundidad de trabajo de Dios fino dígale que tiene cerca Dios trabaja fino pero siempre que trabaja contigo lo hace en un ambiente de familia los siguientes años pastores amados vamos a ministrar una iglesia global como lo están haciendo ustedes pero va a ser desde un lugar íntimo por eso es que amo este ministerio porque viene este hombre me manda un mensaje junto con Sergio y el mensaje decía Julito venite Julio venite vamos a concertirte a mimarte como dice vamos a hacerte mimarte como nosotros lo sabemos hacer porque nos importa la persona más que lo que tú sabes hacer y si predicas predica y si cantas canta pero si no no hay problema y cuando alguien entiende lo que Dios hace en lo más profundo de una casa y de una familia y tú ves el cuerpo de Cristo no como números sino lo ves como personas entonces aunque sean pocos al principio pero tú los cuidas y crecen saludablemente todo lo que es saludable así que no te decepciones si no tienes todos los que ves acá pero antes no eran todos los que son ahora antes eran muy poquitos pero todo lo que se cuida y crece saludable y está saludable bueno entonces de qué se trata el mensaje se trata de que ames al Señor y que el Señor todo lo que tú buscas con Él para alinearte para tener una relación con Él nunca va a ser sin causar un efecto en el vínculo más pequeño que tú tienes que es tu casa tu familia para que se ponga a prueba que todo lo que tú dices que buscas al Señor sea real y coherente con lo que tienes en tu ambiente más pequeño y Dios levanta los sang en medio de este proceso y una cosa es que yo los convenciera a ellos de que Dios iba a ser un milagro en nosotros y otra cosa es que ellos ya lo supieran ¿cuánto tiempo tengo? ¿alguien me puede decir? ¿tres minutos? ¿cuatro minutos? ¿me regalan uno más? estoy emocionado por los siguientes años que vienen porque caen los velos y entonces empiezas a ver lo que Dios ve no tomaré cosa injusta dice el salmista ni voy a codiciar cosas que tienen otros porque estos tienen esto y porque yo no tengo esto y porque tal y tal cosa vas a empezar a disfrutar lo que el Señor se está gestando en medio de tu ambiente no importa si es grandísimo es pequeño lo más tremendo es llegar a tener multitudes de personas y perder el alineamiento de lo que Dios nos dijo en el principio por eso amo esta casa porque como es posible diría alguien por ahí que en medio de todo un movimiento como esto ellos siguen orando como oran la pregunta es porque no deberían de hacerlo pero porque hay muchos que ya no lo hacen porque la diestra de todo lo que saben hacer la destreza diría yo de que saben hacer muchas cosas se les olvida volver a estos ambientes donde sólo llegaste después de un ambiente impresionante como este y llegaste a encontrarte con tu esposita que está acá y que después de decir qué lindo glorioso dice todo lo que Dios habló y todo lo que pasó cuando ustedes hablan después del congreso cómo va a hacer eso pero después de que pasan las tres semanas que terminó el congreso están ustedes ahí con las mismas desafíos las mismas situaciones que quieren venir para pagar o para confrontar todo lo que vivieron y decirle que eso fue falso pero como hay una profundidad íntimo te sostiene y mira las cosas como tienes que verlas y las disfrutas y las celebras como tienes que celebrarlas cuando yo entra tenía mudardos del enemigo diciéndome no te vas a poder levantar de esa silla y cuando pases ahí te vas a caer quiero contarles pero es hermoso la dimensión de lo que el señor puede hacer estos días nos vamos a disfrutar como nunca lo que Dios va a hacer y vas a tener las victorias más grandes que serán nada más para darle la gloria al Señor levanta tus manos vendrá un peso de gloria sobre ti que no tiene que ver con una emoción tiene que ver con lo que Dios dimensiona personas recuerdo que una de mis oraciones pastor Sergio era ver al médico que me trata el oncólogo y marcarle la vida porque no quería nada siempre me esquivaba y me decía no no es que después de que me decía lo 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 que estaba viendo en mí le cambiaba y le ponía otro nombre y bueno no hay problema y hace unos días entré al hospital para hacerme el jueves la quimio y cuando me la hicieron es la última quimioterapia que me hicieron en el nombre de Jesús y escucha eso cuando entro ahí yo decía se está acabando el tiempo y yo no he podido marcarle la vida a este tipo ojalá no mire este vídeo pero bueno que se lo mire que lo mire y cuando yo salgo de la quimio sale una mujer y me dice julio julio y se me tira y me abraza y me da un beso está con su esposo y me dice te escribí y no me había dado cuenta que era una mujer que me escribió desesperada que le habían diagnosticado una cosa fea y me abraza empieza a llorar y me dice gloria a Dios como es posible y yo llegué a mi horario ya llegó tarde a la cita de ella cuando me mira esta mujer empieza a llorar y ya está con su esposa con su esposo con una cara de aflicción preocupada ya sabes el inicio del proceso es terrible y cuando yo la veo le dije todo va a estar bien usted es hija de Dios si me dice usted cree en Dios entonces tranquila y empecé a orar por ella y cuando está pasando todo eso empiezo a orar por ella yo acababa de salir de que me dieron un jugo de naranja empecé a orar por ella ahí estaba todo ya listo para que le pusieran el segundo procedimiento le había ido remal en el primero y empiezo a orar por ella sabe que la palabra de Dios tiene el poder para hacer todo así que vamos a usar la palabra que el Señor usó para crear los cielos y la tierra y con su palabra creó todo usted cree que no puede agarrar los medicamentos y que vayan solo donde tienen que ir y que no le hagan daño sino que vayan a donde tienen que ir para hacer una acción que usted necesita en el nombre de Jesús empieza a orar por ella con poder la cosa es que el hombre que no le había podido marcar la vida pasa por la habitación y dice lo necesitamos a usted en este lugar o sea entiéndame necesita a Dios pero él no había podido decírmelo y cuando él me dice eso digo yo gloria a Dios yo digo Dios lo bendiga y empiezo a orar por él yo no me había dado cuenta que en todos esos meses los tiempos de adoración y de congresos eran en esa clínica ahora que trata de decir Julio es que vas a disfrutar el proceso en todo porque el Señor se trae algo entre manos y como él no pierde el control él sabe lo que está haciendo y va a ser tan poderoso que los siguientes años cuando tú te levantes y digas no voy a morir sino voy a vivir y voy a contar las obras de Jehová es porque es una realidad y te vas a dar cuenta dígale al que tiene cerca Dios no sólo te va a sanar Dios no sólo te va a liberar Dios no sólo te va a sacar de la escasez a la provisión abundante de Dios Dios no sólo te va a sacar de donde estás pasando el momento difícil sino te vas a dar cuenta que el proceso que Dios permitió es porque es como una antesala a qué y eso es lo que me sorprendió la enfermedad o lo que alguien pasa es como una antesala una invitación para que no sólo tú veas una sanidad en tu vida sino para que tú conozcas al autor del que te sanó al autor del milagro y luego me dijo el Señor yo lo que quiero es que alguien se dé cuenta que yo no tengo problema con hacer un milagro en la vida de la gente sino lo que yo pretendo es que la gente conozca mi naturaleza y empiece a vivir en lo que ya es una realidad en sus vidas y en sus casas no eras capaz de ver lo que yo te quería mostrar sencillamente quería que pasaras por eso no porque soy un mal papá sino porque yo puedo ver generaciones que necesitan escuchar un mensaje que los va a mantener firmes en los siguientes años no por una emoción sino porque lo que han cultivado en mi presencia lo dimensionado para cosas poderosas toque a tres que estén cerca dile hay esperanza dile Cristo está en nosotros y es esperanza de gloria sacude a tres cuatro y dile los siguientes meses serán meses de victoria serán meses de ver milagros extraordinarios serán meses donde todo temor se va a ir sabes Daniel que difícil es poder decirle a ellos en cinco meses no tengan pena no se preocupen en estos cinco meses vamos a ver la gloria de Dios financieramente Dios no nos va a dejar y les dije si apuntan dirá que tiene cerca te apuntas a creerle a Dios y pregunto Dios nos ha dejado no nos ha hecho falta nada ahora mira tres que estén cerca dile cómo funciona dígale ya estaba en nosotros las cuentas las cuentas no pararon el presupuesto familiar no paró pero mi papá tenía todo bajo control hay una unción en ti para para tus generaciones hoy que venía él me abrazó y me saludó creo que tú eres hijo de los pastores verdad y me abrazó y cuando yo lo después lo abracé y luego lo volví a abrazar le digo mira te bendigo y le un abrazo así me vino pero él no sabía que lo que estaba pasando es que cuando él me estaba abrazando el señor me decía lo activé porque el resultado de los que aman ser procesados en lo íntimo y lo secreto que cierran la puerta y aceptan como el señor los va a dimensionar Dios viene y se encarga de todo de tus generaciones y tú crees que eres un hombre de fe pero Dios hace más de fe a tu propia casa y tu propia familia los siguientes años Dios levanta una generación en esta casa que será tan poderosa porque es inquebrantable porque vieron a su abuelo porque vieron a su papá porque vieron a sus familiares no negar el nombre del señor y son personas que serán inquebrantables tú vas a ser ponte de pie serás un predicador de la palabra con una gracia muy especial no serás la copia de nadie no te veas menos no te veas menos en el mensaje ni que porque si es así es allá no Dios te dio una gracia impresionante y tienes tantas ganas de pararte y decir muchas cosas recuerdo que el año pasado no sé si fue pastor Sergio que estaba aquí un muchacho creo que es el hijo de Ulises y un mensaje porque siento una palabra de parte de Dios y le digo alguien le compró un boleto a este muchacho y dice el señor que se va a ir a un lugar para ser entrenado pero hoy comprar un boleto yo compré el boleto dice la mamá y ese día lo compró eso solo lo sabía ella ay Julio le dio una palabra profética no estoy hablando de eso estoy hablando que cuando hay un ambiente altamente de propósito puede hacer cualquier cosa como lo que está haciendo contigo como te llamas Lautaro yo quiero que sepas esto la forma en que el señor te acelera en esto que falta de meses del 2017 17 ya ni sé en qué año vivo yo 18 lo que falta de estos de estos meses mira es interesante esto cuando entré en el proceso no estaba pensando cuando terminaba cuando estaba en el proceso estaba disfrutando aunque no me lo crea pero en mi casa hay fiesta sabes por eso bendigo a mi esposa porque mi esposa le daba alegría a mis hijos en la sala y bromeando como ella sola sabe ser que está loca mi esposa la amo porque como es y luego subía allá donde yo estaba temblando de la fiebre 40 grados y me decía mi amor todo va a estar bien tranquilo Dios y habló cómo funciona ese asunto porque dije eso porque ella es así él es tu hijo él es tu hijo tú eres así y eres un pilar de Dios como te has mantenido ahí a veces no es protagonizar en un no te gustan ni los púlpitos y ya le vas entrando un poquito eres como mi esposa que no le gusta estar en escena mejor si no le tomo un día llegó una persona conocida a casa y pusieron a grabar un video y ella detesta grabar videos porque no le gusta salir ahí tú eres así pero ha sido una mujer que cuida profetas en su casa levanta tus manos la unción es muy fuerte sobre ti ese muchacho Federico se llama Fede me llama y me da manda un mensaje donde está dirigiendo la adoración en un lugar y todo eso y yo le digo lo bueno es que como Dios habló Dios no miente y si ustedes creen que Dios habla hay un aceleramiento en lo que resta de los meses de este año que no vas a poder rehusarte te va a llevar a un aceleramiento el Señor entrenándote no sólo con tus manos para ser creativo porque eres un creativo sino con lo que saldrá de tu boca y tendrás una peculiaridad que hablarás tan suave ¿alguien lo conoce? y a veces tan fuerte pero el ambiente estará cargado como lo que está cargado que es su presencia quiero que los que tienen la edad más o menos de ese muchacho levanten sus manos que es una impartición del espíritu sobre muchos y braquete más célebre ponte de pie es como que tú hayas venido a entrar a este ambiente y te llenaste de una profunda responsabilidad pon tu mano en la espalda de ella porque viste este lugar como nunca lo habías visto con mucha expectativa con mucho amor veo como el Señor los metió en un proceso de preparación para ministrar una casa una casa global te va a visitar como nunca te vas a caer al suelo lleno del poder del espíritu en tu cuarto te va a hablar sabes que me pasó en el hospital un día no podía levantar las manos pero empecé a recordarme que aún en mis espaldas yo iba a adorar a Dios y dije esto no me va a limitar porque yo sabía que iba a estar de pie para hablarle a esta generación y decirle el secreto está en lo íntimo la palabra es como espada de los filos que penetra el alma el espíritu llega hasta los tuérados hasta lo más último a lo más profundo toca lo más profundo y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y Dios ha visto su corazón toca los espíritus santos esta mañana a todos los que están acá toma lo que él te va a dar en los siguientes minutos no vas a soportar tanta presencia de Dios será tan fuerte que te va a dimensionar en los siguientes días tu fe va a crecer veo como el señor quita literalmente todo proceso que había estado afectando tu vida pero afectando del lado bueno porque te ha perfeccionado serán días gloriosos como jamás lo hayas visto levanta tus manos está muy fuerte sólo muestra tu gloria muestra tu gloria Daniel viene un movimiento de justicia tremendo serán portadores de justicia la gente que está arriba va a ser tan fuerte la presencia de Dios sobre ustedes que será como un movimiento sobre todo este recinto pastor Sergio prepárense pastor Carlos prepárense para multiplicarse de una manera tan extraordinaria como jamás lo hayan visto la gente localmente querrá transmitir esto porque será multitudinario lo que el señor va a hacer nadie lo va a poder detener hay una adoración muy profunda y profética en ti mujer preciosa de Dios serán los mejores años de tu vida dice Dios serán los mejores años de tu vida te he dado sabiduría dice el señor para que le imparta dice el señor levanta tus manos y di señor estoy listo para lo que tú quieres hacer di conmigo y lo voy a disfrutar como nunca levanta tus manos y di no voy a usar mi boca para quejarme voy a usar mi boca para celebrar por anticipado lo que sólo tú puedes hacer alguien empiece a abrir su boca en los siguientes dos minutos porque cuando abras tu boca la va a llenar de una manera tan poderosa quiero escucharte ahora y los siguientes dos minutos rápidamente quiero que te pongas de pie y quiero que cuando yo te diga empieces a orar por alguien porque el señor va a poner a ver al que está cerca como la iglesia del señor y cuando tú veas a la persona que está cerca como la iglesia del señor vendrá una revelación de la persona de Jesús en ti muy fuerte porque las puertas del ADE no prevalecerán en contra de la iglesia del señor no dice sobre otra cosa sino dices contra la iglesia del señor por eso es tan importante ver que los velos están cayendo de una manera poderosa seremos más los que vamos a sumarnos a un movimiento de avivamiento donde la gente va a ver a Dios de una manera tan poderosa pero algo estaba tratando el señor con nosotros ahora, ahora por alguien ahora es tan fuerte como el señor activa a esta generación cita con la vida punto com punto 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 Gracias.